Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Las momias, uno de los principales atractivos de la capital del estado, podrían volver a ser exhibidas durante la feria de verano en León, informó el secretario de Ayuntamiento Héctor Corona León. En entrevista mencionó que hay pláticas sobre la posibilidad de que los cuerpos áridos viajen a León para ser exhibidos en la nueva versión de la feria, que se llevará a cabo del 2 al 25 de julio. No obstante, comentó que es necesario que las autoridades correspondientes hagan la invitación formal al municipio para exhibir las momias en la feria y se evalúe la viabilidad, pues por las condiciones de pandemia se tendrían que tomar nuevas medidas. Sostuvo que de llegar la invitación, el ayuntamiento tendría que aprobar un acuerdo para que las momias puedan salir del municipio a exhibición. Además de tramitar el permiso sanitario correspondiente ante la Secretaría de Salud de Guanajuato para el traslado de los cuerpos. Aunque dijo que aún no es un hecho la exhibición de momias en la feria de verano, el secretario de Ayuntamiento de la capital afirmó que los luneses han pedido a las momias de Guanajuato. En las últimas horas, en el estado se incrementaron los casos activos de coronavirus, alcanzando nuevamente los 300 con posibilidad de contagiar. De acuerdo con la Secretaría de Salud, esto representa el 1.18% de los casos activos a nivel nacional, lo que ubica a Guanajuato en la decimoquinta entidad. También se registraron 38 nuevos casos, ubicados 11 en León, 5 en Coroneo, 4 en Salamanca y 4 más en Irapuato, por lo que el total acumulado suma 133.821 casos en lo que va de esta contingencia. Aún quedan 634 casos en investigación, mientras que ya se reportan 122.321 pacientes recuperados. Las defunciones registradas este jueves son nueve, Guanajuato Capital y León, con dos cada una, mientras que Coroneo, Dolores Hidalgo, Manuel Doblado, San José Iturbide y San Luis de la Paz reportaron un paciente cada uno. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, aseguró que hay un acuerdo con su homólogo en Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, con respecto al zapotillo, por lo que ambos solicitarán a través de escrito un encuentro urgente con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para definir detalles de la continuidad de la construcción de la presa, así como tiempos para edificar el acueducto. El mandatario precisó que la presa ya está construida a 80 metros, sin embargo, falta definir si se construirá a 105 o no y cuándo podría arrancar la construcción del acueducto que promete Daragua León. Esto se habría resuelto este miércoles en una reunión privada con el Ejecutivo Estatal Jaliciense luego de su visita en la hacienda Corralejo de Pénjamo, donde también se trataron asuntos relacionados con la Asociación de Tequileros. Checa todos los detalles en nuestra plataforma de información, así como en todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.